Y como lo dice el dicho, entre primo y prima más se arriman Y como lo dice el dicho, entre primo y primo más me arrimo yo La prima si me quiere, la prima si me adora La prima si me quiere, la prima si me adora, la prima si me estima Y esta de bola a bola, y esta de bola a bola, la prima si me estima a mi Y esta de bola a bola, yo si quiero a mi prima, yo si quiero a mi prima Y esta de bola a bola, yes Y como lo dice el dicho, entre primo y primo más se arrima Y como lo dice el dicho, entre primo y primo más se arrima Oiga, Dalío Martínez, en Barranca Y ahora viene el pase, donde los hombres cruzamos las monteras ¡Ahí lo entienden! Luis Eduardo Rodríguez, un alcalde de todos ¡Ale, su iguarán! ¡Y tú, no se juega! ¡Vamos a beber! ¡Ale, su iguarán! ¡Y tú, no se juega! ¡Vamos a beber! ¡Ale! La prima me da besos, la prima se me encima La prima me da besos, la prima se me encima Yo la quiero por eso, yo sí quiero a mi prima Yo sí quiero a mi prima, yo la quiero por eso, sí Yo sí quiero a mi prima, porque ella me da besos Porque ella me da besos, yo sí quiero a mi prima, sí Y como lo dice el dicho, este primo y primo más se arrima Y como lo dice el dicho, este primo y primo más se arrima Y como lo dice el dicho, este primo y primo más se arrima Y como lo dice el último y primo más se arrima